¡Suscríbete al canal! Como siempre cualquier pregunta o comentarios déjenlos abajo Y bueno por ahorita vamos a empezar con esta receta de pechugas de pollo empanizadas Los ingredientes que vamos a necesitar son Una libra y media de pechuga de pollo sin hueso Media taza de pan molido Un huevo Pueden reemplazar el huevo por mantequilla derretida o por media taza de leche Y por último sal, pimienta y cominos molidos al gusto Bueno para comenzar voy a poner en un recipiente la clara de huevo También ustedes si prefieren pueden utilizar el huevo entero y batirlo Pero en esta ocasión yo solamente voy a utilizar solamente la clara En otro recipiente voy a poner la media taza de pan molido Y también aparte voy a hacer una mezcla con sal, pimienta y cominos molidos al gusto Bueno para comenzar voy a empezar a sazonar cada una de las pechugas Con la mezcla que hice con sal, pimienta y cominos Bueno ya que tengo todas las pechugas de pollo sazonadas Entonces voy a pasar cada una de ellas Primero las voy a remojar por el huevo, por la clara de huevo Y ya después las voy a pasar por el pan molido para empanizarlas Y así vamos a hacer con cada una de las pechugas de pollo Ahora si ustedes decidieron reemplazar el huevo por ya sea la mantequilla derretida o por la leche Entonces primero van a remojar la pechuga en la leche o en la mantequilla Y después la van a pasar por el pan molido para empanizar Bueno vamos a ir poniendo cada una de las pechugas empanizadas en un plato Y ya que las tengamos todas listas Entonces las vamos a cubrir con plástico Y las vamos a refrigerar en el refrigerador Hasta el momento en que las vayamos a cocinar Para cocinar el pollo voy a poner un sartén en la estufa con la flama media alta Y después voy a añadir un poco de aceite Una vez que el aceite esté caliente voy a freír las pechugas de pollo Y las voy a dejar freír entre unos 3 a 4 minutos por cada lado Bueno ya cuando el pollo esté listo entonces los vamos a poner en unas servilletas Para que absorba el exceso de grasa Una vez que ya hayan hecho esto entonces ya pueden empezar a servir su plato Lo pueden acompañar con arroz, ensalada, frijoles, con lo que más les gusta a ustedes Así que esta receta es bastante fácil de hacer Espero que el video se mire y se escuche mucho mejor que el pasado Así que muchísimas gracias a todos ustedes Agradezco mucho su apoyo Cuídense mucho Y bueno pues nos vemos muy pronto en el siguiente video Gracias